Poco más, ni más claro ni más alto se lo puedo decir. No, sencillamente he empezado diciendo en esta comparecencia que disponemos de los presupuestos y de la financiación que disponemos y tenemos unas prioridades que marca en nuestro caso el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y desde luego, si pudiera, naturalmente que esto lo habría planteado como una prioridad. Tenemos, como he dicho antes, un retraso de muchísimas necesidades que cubrir y él va atendiéndolas de acuerdo con sus criterios naturalmente de necesidades operativas y de necesidades militares. Y bueno, pues por eso digo que está ahí, él lo sabe, igual que lo sabe el jefe del Estado Mayor. Y nosotros, insisto, si dispusiéramos vía fondos de recuperación de esos para esa actuación, naturalmente que usted la verá y lo hablaremos y me gustará hacerlo. Y ya en este caso, pues más no le puedo decir ahora, a día de hoy. Gracias. 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 Gracias.